Vamos al gran paqueto escolar de Almacenesí en el cuarto piso. En Almacenesí volvimos con toda para el regreso a clases. En el gran paqueto escolar compra tus uniformes, útiles, telas, calzado, medias, maletines, loncheras, ropa interior y mucho más. Te esperamos del 25 de julio al 11 de septiembre del 2022 en Almacenesí Centro, cuarto piso. Abiertos domingos y festivos aplican condiciones y restricciones. ¡Gracias!